Dale en marcha la transformación con el Reemplacamiento 2023. Realiza tu trámite en línea ingresando al sitio portaltributario.hidalgo.gob.mx y recoge tus placas a partir del 16 de enero en las oficinas de Hidalgo Pagos o en el macrocentro de reemplacamiento ubicado en las instalaciones de la feria. Protege tu patrimonio con el seguro de responsabilidad civil. Este 2023, dale en marcha la transformación. Por eso, le agradecemos mucho que nos están enviando estos médicos, especialistas y estamos basificando. Tenían 80 mil elementos del sector salud, trabajadores del sector salud, contratados por honorarios de manera eventual social, pues estamos basificando a todos. Y en tu materia se está avanzando, es una indicación que hemos dado con el director del Seguro Social, con SOE, pero es un proceso y vamos hacia allá. Y si esa dirección de medicina tradicional no funciona, va a funcionar.